Hola, me llamo Samantha y bienvenidos a Performance Toyota aquí en la Ruta 4. Les voy a enseñar un poquito de aquí, de mi casa de Performance Toyota, hablando de finanzas, de servicio, de nuestro inventario. Vengan, síganme. Aquí en Finanzas lo podemos aprobar si tiene el número de ITIN, si no tiene crédito o tiene historial de crédito muy baja. Aquí lo podemos ayudar. Vengan, acá están nuestras oficinas de finanzas. Aquí con nuestros agentes. Y aquí también con mis compañeros de trabajo también. Aquí todos de agentes de finanzas. Aquí nuestra misión es para hacerte siempre sonreír y agarrarte un vehículo donde ustedes puedan estar felices y contentos con la familia. Aquí nuestros gerentes se dedican a hacer esto por ustedes. Aquí en servicio también nos dedicamos a ayudarles. Tenemos a algunas personas que también hablan español, se los podemos ayudar con el servicio. Ahora, si nomás necesitan como cambios de aceite, mantenimiento, lo que sea para un vehículo, aquí los tenemos ayudados. ¿Ok? Aquí tenemos más de cinco personas que nos pueden ayudar con eso. Tienen problemas, cualquier cosa con el vehículo, o tienen nomás preguntas, hacer una cita. No se preocupen, aquí estoy yo, aquí estamos todos para ayudarles a ustedes. Aquí en servicio podemos ayudarles a recoger su vehículo de su casa, porque sé que son muy trabajadores. Podemos recogerlo de la casa, podemos ir a dejarlo ya después de que lo hemos diagnosticado. Aquí tenemos, bueno, ofrecemos servicios de diagnóstico gratis. Aquí, después de hacer servicio a su vehículo, podemos ir a lavarlo, limpiarlo y ya. Tienen un carro perfecto y listo para manejar cuando ya esté en su casa. Aquí tenemos más de 200 carros en inventario que son certificados usados, usados de diferentes marcas, pero con muy buenas garantías que nosotros ofrecemos. Vengan, por aquí los recibimos con las manos abiertas, aquí los aprobamos, aquí está bienvenido. Adiós.